Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 de lunes 20 de diciembre y les damos la bienvenida al sorteo 4573 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. En esta navidad conviértete en millonario con lotería de Cundinamarca. Hoy jugamos más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y crecimos en aproximaciones. Recuerda que Aguardiente Nétar acompaña la imagen de la Cundinamarca. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 4373 de la serie 042. Verifiquemos juntos, feliz ganador con el número 4373 de la serie 042. Delegada de la Secretaría Distrital, confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.